Yo vengo desde muy lejos A cantarle a mi morena con amor y alegría Me vine al amanecer con la luz de las estrellas Me vine al amanecer con la luz de las estrellas Porque a mi linda mujer siempre me recuerdan ellas Porque a mi linda mujer siempre me recuerdan ellas La llevo en mi corazón, prendida en mi alma entera La llevo en mi corazón, prendida en mi alma entera Resplandece más el sol, florece la primavera Resplandece más el sol, florece la primavera Me vine al amanecer con la luz de las estrellas Me vine al amanecer con la luz de las estrellas Porque a mi linda mujer siempre me recuerdan ellas Porque a mi linda mujer siempre me recuerdan ellas La llevo en mi corazón, prendida en mi alma entera La llevo en mi corazón, prendida en mi alma entera Resplandece más el sol, florece la primavera Resplandece más el sol, florece la primavera